Hola, buenas tardes. Soy Fernando Fuentes y esto es Madrid Music Days 2021 organizado por Vicious Magazine. Hoy tengo el placer de presentar una edición especial de nuestras ya habituales tentulias, en esta ocasión dedicada a la docencia musical a través de las escuelas de DJs y de producción. Para ello vamos a contar hoy con la presencia y experiencia de algunos de los principales centros de este tipo repartidos por toda España a través de sus fundadores, directores, profesorado, etc. Haciendo un recorrido de norte a sur y de este a oeste vamos a hablar de este fenómeno imparable tanto musical y docente como empresarial que tanto ha crecido en los últimos años en nuestro país y en todo el planeta. Entre otros asuntos interesantes y con la ayuda de nuestros invitados vamos a analizar la evolución de la docencia en el campo de la música electrónica, producción, DJ y visual DJ en los últimos 20-30 años. Veremos con ellos cómo ha incidido el software, es decir, lo digital en la enseñanza y el desarrollo de la carrera de DJ y productor. Veremos y entre otras cosas más también trataremos cómo se han adaptado dichas escuelas a esta pesadilla, esta lacra que ha sido la pandemia y cómo las nuevas tecnologías les han ayudado para ello a través de clases online, etc. Y sin más dilación, amigos, voy a presentaros a los tertulianos que como siempre son muy tops que nos van a acompañar esta tarde en esta edición especial de Madrid Music Days, dedicada a las escuelas de DJs y producción musical. En primer lugar tenemos a Daniel Soliva de Moebius School de Madrid. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos estos compis. Lo primero que tengo que hacer es... ...de Ibiza Blau Music de Ibiza. ¿Cómo estás, Edu? Buenas tardes. Pues, Fernando, encantado de estar aquí y nada, ánimo para todos. Igualmente, bienvenido, bienvenido. Seguimos con las presentaciones. Tenemos también a Rubén Carmona, de Milenia, de la fabulosa ciudad de Valencia. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenido, amigo. Y también tenemos a otro Rubén, a Rubén Albeldín, de Music Luz de Málaga, otra ciudad maravillosa y otra gran escuela. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Un saludo a todos de aquí, de Málaga. ¿Qué tal? Y terminamos el elenco presente, porque falta otro compañero que posiblemente se una luego en la tortulia, con Javier Galeano, que nos saluda desde Albacete, pero desde Alicante también, porque viene representando a la Metro Dance School. Hola, Javi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Encantado de estar aquí. Igualmente. Bueno, faltaría a Roy, de Fancine Proyecto de La Coruña, pero bueno, he tenido un pequeño problema y seguramente se unirá nuestra conversación un poquito más adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Es un auténtico placer contar con todos vosotros. Creo que hemos hecho una barrida estupenda de norte, sur, este, oeste, para teneros a todos aquí hoy con nosotros. Y bueno, pues yo creo que sin más dilación podemos... Ah, perdón, se me ha olvidado presentar al señor Julio Navas. Al maestro Julio Navas. Pero bueno, ¿esto qué es? Y no dice nada. Es tan educado que no dice nada. Pero no, pero... Qué barbaridad. Bueno, pues Julio. Vamos a ver. ¿Qué vamos a decir de Julio? Bueno, pues Julio de Barcelona, que en la actualidad trabaja como docente para diferentes escuelas como un mes y es de Barcelona y es de Saini. Y bueno, aparte de su trayectoria como productor, como DJ, etcétera, etcétera. Era un auténtico placer tenerte, Julio. Y perdona por... Nada. El placer... Que estoy de siesta, soy yo. El placer es mío. Muy buena. Bueno, pues yo directamente voy a lanzar la primera pregunta. ¿Qué os parece, vale? ¿Qué es lo que os animó en su momento a montar una escuela para enseñar a pinchar y a producir? Yo creo que podemos empezar con Dani Solívar. ¿Qué opinas? Todo tuyo, Dani. Bueno, supongo que será por mi juventud ser el primero, porque esto arranca más o menos por el año 98, que ya parece historias de abuelo. Entonces, en su momento, pues yo ya estaba dando clases de informática musical en la escuela de Villaviciosa de Don, aquí cerquita de donde vivo yo. Y entonces, por circunstancias del destino, yo en esa época tenía una época muy prolífica de producción, de actuaciones, estaba en Siste en Caos, un grupo que implementábamos dos, no de jockeys, sino dos artistas de directo con máquinas, con ordenadores, y luego llevábamos a Improbables Films con sus máquinas, proyectando vídeo, todo esto improvisado a tiempo real. Entonces, por circunstancias, acabamos actuando en diferentes sitios, conocimos a un montón de DJs, de personas, y al final, con Rafa Navarro, de Space, con lo cual tengo una relación muy estrecha y muy buena, acabé un poco en contacto él conmigo, y propuesta de, oye, pues, ¿por qué no empezamos aquí a proponer algo a la gente un poquito diferente? Una propuesta de, en vez de enseñar a la gente en las aulas, ¿por qué no las enseñamos en los estudios, en los que estamos ahora mismo trabajando juntos, haciendo música? Entonces, fue una manera de mezclar un poco mi experiencia laboral de las escuelas de música, con los estudios de música, con la noche, con las actuaciones, pues para hacer unos cursos muy a la carta, muy pensando, al principio, solo en producción. Yo, en DJ, lo he dejado bastante al margen, bastante tiempo, y hasta el final no lo tuvimos, videojoke y sí, pero producción ha sido en el que, sobre todo, nos hemos centrado, con multitud de DJs que querían producir su música. Dejo paso para no alargarme la historia, pero fue el comienzo. Vamos con Julio. Julio, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te metes en este mundillo de la docencia musical? Bueno, pues, en mi caso, hace ya también unos cuantos años, hace veintitantos años, fue en Plastic, en una academia que hay en Barcelona, en la cual, pues, mi antiguo socio y yo, David Amo y yo, propusimos a Plastic, que era una tienda de discos que tenía también unos cursos de DJ, realizar cursos de producción musical. Era algo que, bueno, como todos, ¿no? En aquella época no había absolutamente nada, o sea, ni incluso ni libros, ni nada, o sea, el material era mínimo. Y, bueno, pues, en ese momento decidimos montar ese cursito y a partir de ahí, pues, todo el resto. Edu, cuéntanos tú también tu experiencia, ¿qué es lo que te mueve? De repente, a decir, oye, pues, vamos a montar una escuela de DJs, pues, de producción, pues, porque pensamos que puede haber un interesante nicho de negocio por una cuestión de vocación personal. Cuéntanos un poco. Pues, hay parte de vocación musical y, aparte, bueno, el tejido industrial de Ibiza, pues, de todos es conocido. Y la idea, bueno, yo trabajo actualmente también en una escuela de música clásica, pero, bueno, a mí siempre me ha movido lo que es el mundo de la música. El culpable, si ponemos nombre de un artista, podría ser Jamichel Yard, por ejemplo, y a raíz de ahí, pues, con mi formación profesional tecnológica y siendo un músico aficionado, pues, decidí montar la escuela. Es totalmente vocacional. O sea, no puedo decir otra cosa que es, más que negocio, es pasión. Rubén, tu turno. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esta historia? Yo voy a hablar por el nombre de todos porque soy el tutor de los cursos de música electrónica. Pero digamos que, Mirenia, como ya conocéis, es un estudio clásico, de Levante, que se han grabado muchas bandas de los 80. Y llegó un punto alrededor del 2008 que Vicente Mezquita, que es el manager actual, decidió ofrecer, pues, un poco más algo para el mercado de producción. Y adentro a salir muy bien a la producción, para grabación, ingeniería, música electrónica. Digamos que se acerco un poquito más al mundo de la docencia, aparte del tema de grabación y todo eso. Y Rubén, muy sin luz, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a esta historia? Pues, un poco casi una mezcla de todos, ¿no? Bueno, yo creo que arranco, por motivo de Pasión por la Música, arranco en el año 90, siendo DJ. Ha llovido, ¿no? Y, bueno, ser DJ durante un montón de años, seguir formándote, hice técnico superior de sonido, producción musical, el logic trainer, un montón de formación, hasta que me encuentro un poco con... Mira, en la carrera de universidades empresariales también. Es como que empezaba a tenerlo todo sin darme cuenta, y un día, sí, me veo en el año 2006, que fue cuando inauguramos, me veo con mucho conocimiento, mucha experiencia, y la oportunidad de poder hacerlo también, así que era el momento y el sitio y todo. Javi Galeano, cuéntanos. Bueno, pues, vamos a ver, Metro realmente es, seguramente, el centro de formación para DJs y productores musicales más joven de los que hay aquí, sin duda, porque empezamos nuestra andadura por el año 2020, en febrero de 2020, ¿no? Es un poquito también, algo lo que precede esto es, pues, mi colaboración con Plastic, al igual que Julio, pues, yo, bueno, formo parte de la red de academias, a través de la delegación que tenemos en Castilla-La Mancha, en Albacete, concretamente. Pero, bueno, sí que es cierto que Plastic tiene su método, tiene sus cursos, trabajamos de maravilla, es un equipazo lo que hay ahí en Plastic, pero sí que es cierto que también establecemos, José Ramón y yo, una conexión, a través de la cual le propongo transformar la sala en una academia de formación, y, además, en un formato un poco peculiar, ¿no? Entonces, lo que intentamos crear con todo esto es un ecosistema donde los DJs dan clase en las salas de la misma discoteca, donde, además, practican en los sound systems de la sala, con los equipos de la sala, las masterclass son los residentes de la sala, y, bueno, algún invitado más, por supuesto, donde, además, incorporamos la producción musical con uno de los residentes de la sala, que es el label manager de Metro Dance Record, que es Novak. Luego, además, la idea es que cuando acabe todo esto y podamos funcionar en la sala, pues tendremos nuestro Orbita Stage, será una sala donde única y exclusivamente toquen los alumnos y exalumnos, donde, además, ya estamos proporcionándoles esa lanzadera, ¿no? Pues estamos ahora trabajando con el Urban Put, que es una especie de terracita, donde ya están pinchando todos los fines de semana los residentes junto a los alumnos de Metro de la escuela. Y, bueno, pues al final es eso, ¿no? Es darles también una lanzadera posterior, donde intentamos una incursión dentro de la música electrónica un poquito más underground, ¿no? Que es como es la línea que siempre ha llevado a Metro. Vamos a retotararnos un poco a lo que es el comienzo de las escuelas, ¿no? Y cómo han ido evolucionando durante estos años, ¿no? Es decir, cómo vuestros centros inicialmente empezaron de una manera, ¿no? Y, de repente, por una demanda del mercado, una demanda del público, se han ido derivando, pues, a veces en otras cosas, a veces en esas cosas más algunos sectores nuevos, ¿no? Dani, ¿en qué ha cambiado tu escuela en los últimos años? Vamos a ver, ¿en qué se parece a la del principio? Me parece una interesante pregunta. Aunque parezca mentira, se parece un 90% a la escuela al principio. Porque los fundamentos en los que he basado el funcionamiento de la escuela son los mismos, que es muy poca gente por clase, clases en estudios y lo más complicado de todos, soporte gratuito el resto de su vida. Que eso implica, si alguien lo ha hecho alguna vez, un esfuerzo muy importante en horas, con lo cual tienes que hacerlo muy bien. Esa filosofía la he aplicado y sigo. Hemos estado durante años en grupos reducidos, filosofía del esfuerzo, continuar con la gente una vez que ha acabado el curso. Y lo único que cambió fue que en un momento dado, al estar ahí en Loca FM, pues, tuvimos una oportunidad de introducir los cursos de DJ también, dentro de Moebius, dentro de la infraestructura de la radio. Funcionaban bastante bien, realmente. Y los cursos de videojockey, que son nuestra, para mí son la guinda del pastel. Pero una guinda muy especial, no son cosas masivas. El mundo del videojockey, si los de la producción estamos mal, los del videojockey ya ni te cuento. Lo que hace falta de ordenadores, que siempre se calientan, proyectores, es un lío el vídeo, los renders. Fuerte mi aplauso aquí a todos los que os dedicáis al mundo de la producción visual del videojockey, porque estáis como una cabra. Y sois mis ídolos, de verdad. Entonces, en un momento dado, pues, tuvimos a Jesús, que es el imaginario, que es un fenómeno de la producción visual, del arte visual, y le dimos la oportunidad de decir, bueno, la oportunidad no la dio a nosotros, de unir con nosotros a dar unos cursos, de enseñar a la gente a hacer lo que él hace luego, en musicón y en cosas así. Edu también te puede dar muy buenas referencias al respecto, pero también encontrar con gente así es que es una suerte en la vida. Entonces, ya digo, resumiendo la pregunta, Moebius School sigue siendo 90% igual. Durante una época dimos cursos de DJ, que ya no damos, y siempre implementaremos y cobijaremos siempre nuestro amigo Jesús y sus cursos de videojockey. Aprovechamos para mandar un saludo a Imaginario, que es un auténtico crack de los suyos, por supuesto. Julio, ¿cómo han ido cambiando esas escuelas en las que tú has trabajado tanto? ¿Y cómo has cambiado tú referente a lo que te pedían en esas escuelas? Bueno, evidentemente ha cambiado todo. O sea, ha cambiado... Lo que no ha cambiado, creo, es la pasión por la música. Pero ha cambiado absolutamente todo. Los materiales, la manera de expresar el contenido, la manera de presentarlo, la manera de trabajar... Tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un ámbito absolutamente tecnológico. Y entonces, lo que yo explicaba hace 25 años, hoy no tiene absolutamente... Bueno, los pilares fundamentales del sonido sí, pero todo el resto ha cambiado. Entonces, bueno, pues evidentemente todo ha cambiado y hay que decir que en estos dos últimos años, en el último año sobre todo, pues la formación ha pasado a un formato online porque no había otro remedio. Entonces, bueno, todos nos hemos tenido que adaptar. Las escuelas, los docentes, el material, absolutamente... Los pobres alumnos... Absolutamente todos nos hemos tenido que adaptar. Hay que decir que la tecnología nos ha permitido y nos permite dar un servicio muy interesante, tanto a nivel de docencia como a nivel profesional. Yo también en el estudio. Hoy en día, pues igual que estamos hoy, con una videoconferencia, hay sistemas de videoconferencia que te permiten transmitir a una muy buena calidad, que te permiten controlar la máquina en remoto de la otra persona. Entonces, esto evidentemente, bueno, sobre todo en el último tiempo, en el último año, año y medio, pues ha abierto una nueva... una nueva vía a la docencia. Mira, yo soy una persona, pero también por edad, ¿no? Que defiendo el presencial. O sea, considero que... O el presencial, o por lo menos que hay una persona, lo que estaba comentando Dani, ¿no? Que te acompañe en el camino. ¿Vale? Puede ser presencial. Hoy en día tenemos la suerte de que puede ser online, pero considero que sí que tiene que haber alguien, un mentor, ¿no? Tiene que haber alguien a tu lado que te esté acompañando, que sería, pues, la figura del mentor, del tutor, ¿no? Y, bueno, creo que todo ha cambiado, pero hay ciertas cosas que deberían continuar y espero que así sea. Edu, cuéntanos, ¿cómo hemos cambiado? Bueno, la apuesta con Ibiza es que es un poquito diferente a vuestras academias. Como comentaba, el sector vacacional, la estación de Ibiza está sumamente marcada. Ibiza, aunque la gente no lo piense, es un pueblecito. Un pueblecito con 150.000 habitantes. Y la viabilidad económica de una escuela es muy, muy, muy complicada. Entonces, bueno, cuando se diseñó, pues, se presentó con una proyección internacional. Y, bueno, la sorpresa fue para mí cuando pensé que íbamos a atender a Europa y a empezar a venir gente, literalmente, de los cinco continentes, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una formación presencial, pero le añadimos el factor de la experiencia. Contamos con partners, bueno, podéis imaginar, las marcas más representativas de la isla que nos permiten llevar a los alumnos que tengan experiencias en las main room, en horario, hombre, no principal, pero a lo mejor a primera hora o en situaciones que los alumnos pueden, digamos, permitirse, pues, estar aprendiendo. Pero insisto, o sea, realmente la dificultad de la isla no radica en mantener una escuela durante todo el año, sino en dar un servicio en los tres, cuatro meses de la temporada. Bueno, aprovecho a darle entrada a Roy, que acaba de aparecer. Hola, Roy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdonad que no sé qué pasaba, que no se me conectaba. No te preocupes, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien. ¿Tú, Fernando? Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte con nosotros. Y, nada, ya tenemos aquí el elenco completo de invitados. Y, nada, incórpórate a la conversación y rápidamente te hacemos te hacemos alguna preguntita, ¿vale? Perfecto. Nos hemos quedado con Rubén de Musiluz. Rubén, vamos a ver, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Quiero decir, ¿cómo ha cambiado vuestra escuela en cuatro o cinco años? Bueno, tenemos ya 15 años. Entonces, en 15 años ha dado mucho, muchísimo juego para cambiar cosas. Ha cambiado toda la tecnología. Por supuesto, bueno, todo se ha mejorado. Todo lo que había que mejorar, la acústica, los espacios, el equipo de máster y en la escucha, todo, ¿no? Entonces, eso sí se ha cambiado. Se ha cambiado el temario en cuanto que partíamos con un temario más restringido. Y, poco a poco, la cantidad de alumnos y alumnos que quieren repetir nos ha hecho ir implementando cursos más profesionales cada vez, ¿no? Pues tenemos un curso ya muy específico de mezcle de máster y, por supuesto, lo de DJ y producción musical, pero hemos ido creciendo también en la oferta formativa. Y no ha cambiado que la filosofía sigue siendo la misma que es... Había un eslogan que creé hace mucho tiempo que es calidad de formación, ¿no? Que siempre han acompañado. Y como he dicho un compañero al principio, pues eso lo hemos pensado siempre en grupos muy reducidos siempre. Y otra cosa que también hacemos siempre es que la garantía de aprendizaje que básicamente consiste en que un alumno nuestro siempre puede volver a repetir el curso gratuitamente, ¿no? Independientemente del tiempo que haya pasado, etcétera. Entonces eso era una filosofía que está... que me acompaña desde el principio que no ha cambiado y todo lo demás evidentemente sí. Javier Galeano, antes comentaba Julio Navas que me parecía muy interesante el tema presencial y el tema online, ¿no? ¿Hasta qué punto tú consideras que el tema presencial tiene una importancia especial a la hora de enseñar tanto a producir como a pinchar como a hacer vídeos? Vamos a ver. Yo creo que la parte online está muy bien sobre todo porque hay gente que no puede desplazarse por motivos y es un servicio que les das. O sea, realmente estás ayudando a alguien que no puede asistir a clase presencialmente por algo. Yo creo que todo el mundo elegiría como primera opción algo presencial, ¿no? Cuando tienes una persona que efectivamente te acompaña de la mano y que te da pues una serie de observaciones, poder tocar los equipos yo creo que es esencial también, ¿no? En cierta manera. Entonces nosotros hemos proyectado quizá la formación de ese tipo presencial. Estábamos valorando, ¿no? Pues sobre todo cuando empezó todo esto y de hecho pues sí que es cierto que las clases no las pasamos, no las paramos cuando llegó el COVID sino que seguimos de forma pues a través de Zoom y estas plataformas dando clases sobre todo en la parte del software. Pausamos su formación, seguimos aumentando quizá todo ese conocimiento durante los meses que estuvo toda la pandemia pues arrastrando aquello y luego pues retomamos de forma presencial cuando se pudo, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros nos sirvió un poquito para ampliar la formación pero creo que eso que te pierde ciertas cosas que son esenciales, ¿no? Además, sobre todo solo por nosotros, ¿no? Por la forma en la que tenemos que es tocar los equipos por ejemplo pues si estamos con el CDJ 3000 o en el CDJ 2000 Nexus 2 o estamos con la mesa V10 o estamos con la 900 Nexus 2 creo que hay que tocarlo, ¿no? Yo al final pues sí te puedo enseñar con una CDJ 400 a distancia pero realmente creo que no es el tipo de curso que damos en metro. Es algo muy concreto la formación de allí es distinta, ¿no? Respecto a otros años pues fíjate estoy de acuerdo con Julio yo por ejemplo que empecé a dar clases en el 2004 tocábamos con vinilo exclusivamente y la tecnología nos ha derivado a muchos aparatos que han ido cambiando y siguen cambiando de una forma muy muy rápida, ¿no? Porque hay como un efecto iPhone aquí en esto de la tecnología musical que cada vez hay algo nuevo y mejor entonces tienes que estar muy actualizado tienes que cada vez actualizar más a la gente y va todo como en esa locura ¿no? Esa vorágine tecnológica pero vamos nosotros a 100% ahora mismo estamos seguros de que vamos a seguir por esta rama que es la presencial donde puedes hacer un grupo pequeñito de gente y hacer una formación uno a uno enseñándole a tocar enseñándole estando con él fijándote en su sesión o en su producción y corrigiéndole ahí a él ¿no? Es un poquito la política que estamos llevando Rubén de Milenia vosotros a la hora de cuando va alguien a preguntar por vuestros cursos ¿recomendáis hacer esa parte de mezcla entre el online y el físico? ¿Pensáis que es interesante que tengan las dos vertientes a la hora de aprender a este oficio? Bueno, yo y nosotros creemos que siempre es una buena vía ¿no? de enseñanza siempre es mejor la enseñanza práctica en directo es mucho más digamos que más práctica en su totalidad ¿no? Nosotros realmente empezamos a aplicar todo el online más activo cuando entró el confinamiento no paramos la formación dimos formación activa gratuita hasta que algunos se retomaron las clases dimos que era una buena vía de formación para mucha gente como dice Javi no puede acceder a ello por movilidad o cualquier tema y también a nivel económico y a nivel de formación es una buena vía para trabajar en mi opinión pienso que siempre es mejor presencial ¿no? tocar las máquinas interactuar con el tutor pero con la tecnología hoy en día y todos usando plugins y software creo que es bastante factible y puedes aprender de la misma manera digamos que es otra vía de mercado que también es interesante Roy de Fancine Proyde de la Coruña buenas tardes de nuevo ¿qué tal? ¿qué opinas de esta historia? ¿qué prefieres? ¿online? ¿presencial? ¿una mezcla de todo? ¿qué importancia le das a esto? Pues mira nosotros hemos arrancado justo en plena pandemia o sea que nuestro bagaje es en plena vorágine este del COVID justo íbamos a arrancar el día 13 el día 13 de marzo de 2020 y fue justo cuando nos mandaron para casa entonces nosotros llevamos relativamente muy poco tiempo de vida pero nosotros hemos apostado desde el principio por las clases presenciales creemos fundamental estar mano a mano con el alumno y trabajar con él las nuevas tecnologías está bien con algún alumno hemos trabajado online pero apostamos muy claramente por las clases individuales y que sean presenciales Daniel cuando llega la pandemia de repente como que estamos obligados a comunicarnos por online y hay muchos sectores en los que la digitalización no es una asignatura aprobada en este sector nuestro en este sector vuestro particularmente desde la escuela de DJs el tema tecnológico pues es una de las principales centrales entonces os pilla menos desprevenidos tenéis bastante más andado ¿eso os ha ayudado a poder mantener más o menos el ritmo de negocio que había anterior a la pandemia? Por supuesto yo mi experiencia personal en lo referente a cursos de producción producción de música noche discotecas es que hemos sido la punta de lanza de la tecnología hemos utilizado las últimas máquinas los últimos ordenadores a veces gracias a haber estado trabajando con salas hemos podido permitirnos el lujo de trabajar con equipos que de otra manera había sido imposible manejar entonces estamos bastante familiarizados yo también quería unir esto con lo anterior Movives School nos hemos ido al online 100% en online pero hay que tener en cuenta una cosa yo también soy profesor de instrumento yo soy guitarrista entonces no es igual la práctica instrumental no es igual ser DJ no es igual una mesa de mezclas que tienes que tocar que producir con un programa en tu casa que os digo que en nuestra experiencia el 100% de la gente que ha optado por el modelo online no significa que tú no estés presencialmente ahora mismo esto es una reunión en la que estamos todos presentes pero estamos a distancia el problema no es tanto cómo das esa clase sino qué pasa después de esa clase si sigues apoyando a esa gente si sigues haciendo como lo de Rubén me parece fantástico Rubén o sea que la gente pueda hacerse un curso que ya se ha hecho sois unos fenómenos porque eso va a hacer que tengáis una fidelidad impresionante con vuestra gente me parece una medida alucinante entonces dependiendo de las especialidades yo sí diría lánzate al 100% del mundo online porque yo prefiero sinceramente si tú tienes que venirte con un iMac de 27 pulgadas al Movies School ya me contarás cómo lo haces sin embargo desde tu casa estás con tu iMac de 27 pulgadas con tu café con leche con lo que tú quieras y si hay que tocar algo lo toco yo desde mi estudio de aquí desde Madrid perfecto cada vez va más rápido esto yo soy informático y entonces estoy viendo la evolución y estoy viendo una velocidad increíble de evolución en este tipo de comunicaciones entonces mi consejo es que la gente combine los dos tipos de enseñanza porque hay gente que no tiene cerca un sitio donde puede ir hay gente que teniéndolo cerca no puede porque tiene hijos porque ¿qué os voy a contar? trabajos porque le viene lejos porque el horario esa gente es la que el online le puede facilitar la vida y con esos conocimientos fijaos si luego se lanza una de vuestras academias a aprender a pinchar y a tocar y a tocar al vinilo que toquen los técnicos y que noten ahí en la yema del dedo cómo gira eso y cómo hacer el disco cómo suena entonces un poco en la variedad estar al gusto y las afirmaciones categóricas en todo no valen en este caso yo creo que compatibilizarlo y combinarlo en función de lo que se explique es la clave del éxito en todo este tipo de enseñanzas Julio ¿cómo ha incidido el software en la enseñanza y desarrollo de las escuelas de DJs y de producción? bueno ha incidido notablemente entiendo que te refieres al software de comunicación exactamente bueno yo por ejemplo en el caso de EUMES que es una de las escuelas donde más trabajo estoy casi todo el año impartiendo clases allí de una materia o de otra tengo que decir que la pandemia pues nos pilló como a todos de sorpresa pero por suerte hay que decir que EUMES llevaba mucho tiempo ya trabajando desarrollando toda la parte online entonces bueno digamos que ya tenían todo explorado y cuando vino la pandemia pues fue simplemente ponerlo en práctica lo cual fue muy ágil por otro lado en otra escuela en la que estoy que es ES Design imparto un máster que es totalmente online entonces ya se trabajaba en ese formato hay que decir que hay plataformas que funcionan mejor y plataformas que funcionan menos mejor o menos bien supongo que mis compañeros también se han encontrado con el problema de que algunas plataformas por ejemplo pues no cogen los drivers de audio de Mac y tienes que pues trampear buscar soluciones como esas te puedes encontrar hay de todo o sea absolutamente de todo entonces tal y como comentaba Dani creo que se ha adelantado muchísimo creo que son cosas que hace 3 o 4 años casi era impensable o sea yo para mí era casi impensable el hecho de que alguien por ejemplo estuviera interesado en que yo le diera un curso online de mezcla y mastering pues teníamos 20 alumnos ahora se está haciendo la siguiente promoción cosas que me sorprenden pero claro hay que entender que también esta pandemia nos ha llevado a entender que el online puede ser como es ahora es un online presencial y que bueno y que puede estar acompañado o que tú puedes dentro de la formación también yo estoy viendo varios formatos en los cuales se hace un paquete de bueno de productos grabados o pregrabados y luego un seguimiento con los alumnos entonces bueno todo ha cambiado la tecnología ha cambiado los sistemas han cambiado y todos hemos cambiado y espero que sea para mejor en ese sentido lo que comenta Julio es decir la pandemia precipita sobre todo pues que el online coja muchísimo protagonismo dentro de vuestros centros ¿esto ha venido para quedarse o esto va a ser una entre comillas fiebre de un tiempo durante que se pasa la pandemia y sobre todo y la gente volverá a a perfilir la presencia ¿qué opinas? yo personalmente yo creo que esto ha venido para quedarse pero justamente es lo que comentaban mis compañeros también entiendo que hay ciertas formaciones que el formato online es totalmente viable hay ciertas formaciones en las cuales cierta presencialidad es obligatoria o sea depende que tengas que enseñar o lo tocas o sintiéndolo mucho pero también entiendo pues justamente lo que se estaba comentando el hecho de la distancia yo por ejemplo el máster que imparto es básicamente para alumnos de Latinoamérica evidentemente de otra manera no podrían hacerlo y no podrían hacerlo también como comentaban antes a ese precio ¿por qué? porque si tuvieras si tienes que venir a hacer un máster aquí a Barcelona y tienes que pagarte desplazamientos tienes que pagarte la estancia pues claro te saldría aparte del costo que tiene la formación pues el costo que tiene la estancia entonces creo que ha abierto una serie de vías y yo sinceramente creo que está aquí para quedarse aparte tengo claro que todo esto va a mejorar tecnológicamente y va a permitir realizar muchas más cosas a una mejor calidad y yo lo veo así yo creo que esto está aquí ya para quedarse Edu Edu Solera ¿el futuro de las escuelas de DJs y de producción y de Visual DJ será 100% online en unos años? yo creo firmemente que no que para mí el online es un apoyo es algo que como dice Julio viene para quedarse pero la sensación de experimentar con la máquina real la necesitas a mil por mil lo que estaba comentando de tocar un vinilo tienes que saber tienes que tener esa sensación de escuchar un sonido analógico o un sonido digital concretamente en mi caso y perdón que me centre en caso de nuestra escuela ya no solamente es el tema presencial en aula es la experiencia ante público ese gusanito que te da cuando te pones delante de una o mil personas nunca lo vas a tener delante del online entonces yo es que lo he visto cada día cuando alumnos que están muy muy preparados que se han visto delante de público real y automáticamente se han bloqueado obviamente siempre tienes al profesor al lado y le ha tirado del yoga a mano y no ha pasado nada pero que justamente eso es lo que necesitas también dentro de la formación tienes el online tienes el presencial y tienes la experiencia real con público real la suma de todo yo creo que es lo ideal Rubén de Málaga vamos a hablar un poco de qué tipo de perfil de público es el que demanda ese tipo de escuelas porque yo creo que también hay un poco tabú en ese sentido pensamos que hay un nicho muy determinado y posiblemente nos llevamos alguna sorpresa cuéntanos hay público de todo tipo gente muy joven que quiere que su pasión más fuerte es la música y que ve que podría vivir de ella tanto pinchando como produciendo o trabajando para otros produciendo para ellos mismos y siendo productores famosos o trabajando conmigo para otros quiero hacer un apunte sobre la cuestión anterior si no era mucha modificación que era si llega esto para quedarse y me ha venido a la cabeza una especie de similitud con el MP3 cuando llegó el MP3 creo que llegó para quedarse pero la calidad del MP3 ya sabemos entonces va a estar ahí nos va a acompañar pero si queremos calidad en el aspecto del sonido o sea cómo puedo darte una buena formación cómo puedo explicarte un buen carmónico cómo suena este sinte si lo estás haciendo en tu casa donde no sé qué acústica tienes o qué monitores tienes o sea para eso hemos preparado aquí en aula estupendísima con una acústica tremenda con unos altavoces increíbles para poder enseñar eso entonces la formación online está para quedarse no se renega a ello es útil pero la calidad de formación que tiene que ver con el audio yo diría que no que no es buena y terminando la pregunta que me hace es muy variado pero básicamente amor por la música no se podría decir porque no no sé decirte qué ámbito más geográficamente hemos tenido alumnos de todo el mundo literalmente especialmente los hispanos parlantes claro pero no hay como un perfil concreto específico para ese tipo de curso Javi Javi Galeano vosotros en la escuela de metro qué tipo de gente se acerca a aprender con vosotros básicamente metro lovers es una una relación preciosa la que tiene metro o metro dance club con su público es gente que comulga es una liturgia a la sala es fantástico es maravilloso y además esto te hace las cosas mucho más fáciles porque la gente conoce cómo trabajas y vienen a por ello entonces realmente qué pasa que conocen a los DJs de metro son sus ídolos verlos allí en las masterclass es algo que es muy bonito porque pueden intercambiar opiniones consejos consultas entonces realmente para nosotros esa es la clave realmente allí en metro lo que tenemos son oyentes de metro que conocen el sistema que conocen el sistema que utiliza metro en su política es algo como que lleva muchos años sin cambiar tú conoces bien Metro Dance Club y ves la línea que lleva esa apuesta por la calidad y esto es un poquito en todos y cada uno de los aspectos desde que montamos la academia hemos mimado cada uno de los rincones para que sean porque como bien reza el eslogan de metro es un club original entonces mimamos cada una desde lo que es el temario hasta las partes de las prácticas hasta la parte posterior la inclusión en el mercado laboral ahora estamos un poquito creando también una bolsa de trabajo porque mucha gente conoce metro y nos pide a los que están estudiando allí para ir a trabajar a sus sitios que es algo que nos parece maravilloso porque dicen oye mira ¿quién se ha formado con vosotros? mandadmelo confiamos en vosotros en que habéis hecho un trabajo bien hecho porque conocen un poquito la política entonces básicamente este es el ecosistema que se ha creado yo creo que eso de crear cantera a través de una discoteca padrine o incluya una escuela de DJ dentro de su infraestructura me parece una cosa estupenda yo creo que podríamos intentar o podrían intentar las grandes discotecas del mundo algo parecido porque se crea una cantera interna una filosofía muy impresa muy presente y creo que es un auténtico gozado enhorabuena por la iniciativa Javi en el futuro ellos son los que vienen claro por supuesto que sí y Rubén de Valencia la gente que llega a Milenia a hacerse sus cursos tanto de DJ como de producción como de otras disciplinas que tenéis su objetivo realmente cuál es realmente es una salida profesional lo hacen también por un poco como hemos hablado antes aquí por amor por la música como una especie de hobby o realmente ellos piensan que puedan poder vivir de esto bueno yo creo que un poquito de todo el amor por la música siempre tiene que estar porque digamos que es la gasolina que hace que cuando te caigas te vas a levantar y eso se ve rápido sí que es cierto que hay que tener claro que hay que trabajar mucho estamos ahí para ayudar pero siempre el trabajo de la persona es la que puede hacer que te dediques a ello como tus relaciones tu profesionalidad tenemos de todo desde un señor hace poquito de casi 80 años que llevaba toda su vida que quería aprender a pinchar lógicamente no para dedicarse a ello hasta chicos y chicas jóvenes que su pasión son sus DJs famosos y quieren dedicarse a ello o aprender a pinchar sí que es cierto que en el curso de producción por lo menos de impulsión electrónica en el que soy tutor está un poco más especializado por géneros todos los subgéneros que hay ahora todo esto y casi toda la gente pues sueña con dedicarse a ello hay gente que ha terminado los cursos y ya se está colocando en sellos internacionales en Los Ángeles Estados Unidos y demás y tenemos un poco de todo la mayoría de la gente es gente que quizás su finalidad o su motor su gasolina no sea sí o sí hago esto para construir un fin pero sí o sí hago esto para vivir feliz y intentar conseguir vivir de lo que me gusta básicamente porque no olvidemos que el viaje también es importante aprender cosas hacer lo que te gusta yo creo que esa es la motivación importante para el trabajo y la producción porque no nos engañemos hay una parte que puede ser fácil de software pero el trabajo de desarrollar una canción de aprender a pinchar hay un trabajo duro de disciplina en el cual les ayudamos pero por mucho que tú quieras simplemente conseguir dedicarte a algo si no tienes ese amor por ese oficio es muy difícil que llegues a la meta bajo nuestro punto de vista pues tenemos un poquito de todo por eso nosotros como centro que somos un centro de 2000 metros cuadrados con 10 estudios dos aulas hemos intentado llegar a todo lo posible para tener un público como es ahora el latinoamericano de toda España llegar casi a todo cursos de grabación cursos de ingeniería de producción hemos avanzado mucho en la producción para especializarnos porque nos hemos dado cuenta que realmente actualmente no sirve de nada enseñar un género o un método hay muchísimos géneros la música electrónica ya no ha pasado a ser algo underground culpa los números son las listas de éxitos con lo cual hay muchísimos géneros hay muchísima tendencia timbre, textura hay que abarcarlo todo Roy sigue siendo hablando también de género se recoge un poco lo que está contando Rubén de Milenia sigue siendo el tecno el estilo de música electrónica que casi todo el mundo quiere aprender tanto a pinchar como a producir o no tiene por qué pues la verdad que es el predominante pero aquí por lo menos en Acoruña hay de todo en la música urbana también hay que nosotros consideramos que también al final es música electrónica y hay sobre todo la gente más joven es lo que viene demandando aprender a hacer rap o reggaetón o ese tipo de música creo que es una parte muy importante pero aquí en Galicia pues hay de todo de house, tecno la verdad que es un abanico muy amplio yo comparto filosofía con mi compañero de metro al final fancine es un proyecto que la escuela es la última rama que tenemos pero nosotros somos promotoras somos un festival sello discográfico entonces nosotros abogamos mucho por el tema de comunidad como hablabais antes la gente demanda mucho el sentirse parte de una comunidad el tema online o en las redes sociales eso está muy bien pero creemos que la gente echa en falta mucho el estar en contacto con gente con la que comparte una pasión y desarrollar su sueño o su hobby o lo que sea vemos fundamental ese trabajar ese tema de comunidad aparte de la música pero si el hacer piña con la música lo vemos algo super fundamental quitando diferencias de estilos y buscar sobre todo las colaboraciones entre entre los diferentes artistas o alumnos de la escuela dani una cosa fundamental en las escuelas evidentemente es el profesorado que importante es el alma realmente las escuelas además del alumnado que perfil de profesor tenéis en vuestras escuelas que tipo de profesores buscáis que valores queréis que transmitan a los alumnos evidentemente del tema técnico que es el que fundamentalmente más se valora etcétera etcétera cuéntanos un poco en ese sentido pues que vamos a buscar los directores de las escuelas pues gente competente gente con ilusión gente que no se queje gente que aporte o sea cualquiera de nosotros con un perfil así le dice te contrato chico, chica blanco, azul, amarillo me da igual con ganas de trabajar con una sonrisa cuando entra por la puerta pues es lo que estoy pidiendo y aparte que sea un enfermo o una enferma de la música que ese ya es el requisito fundamental porque si no no vas a aguantar la carga de trabajo la cantidad de cosas que vas a hacer sin cobrar y la cantidad de actuaciones que hará seguramente en sitios lejanos solo por amor al arte como parte del proceso de formación porque es importantísimo doy la razón a mis compañeros a Javi y a Roy por supuesto que la gente necesita esa parte física esa parte de sentirse ahí es que es obligatorio es que esto es un conjunto de elementos que si unimos todos y conseguimos que la gente que no pueda llegar a ciertas si no estás en ciertas ciudades es muy difícil que puedas conseguir cierta formación a no ser que llegues a proyectos tan bonitos como los que tenéis ahí con Roy o con Javi pues por qué porque os unís un grupo de gente que os unís pero si no es muy difícil entonces combinar todo hablar de lo online y de presencial y combinarlo con profesores que sean capaces ojo de solucionar la papeleta y de solucionar historias técnicas sin que te llamen diez veces por teléfono con eso me doy por satisfecho el 90% de los profes que trabajan en Moebius se han formado aquí entonces los valores no hay que explicarles nada y para mí es un auténtico honor bueno que no es por tirar aquí el radio pero si veis el Hall of Fame la gente que pasa por aquí hay un montón de formadores en otros sitios entonces solo espero que un poco de transmitir ayudar a todo el que pueda ser un un enfermo de la música si eso se ha ido transmitiendo en diferentes sitios me doy satisfecho me doy por satisfecho estaba escuchando a Dani definiendo lo que es el profesor ideal y estaba pensando en Julio Navas estaba haciendo una especie como de retrato de Julio Navas Julio como profesor súper de pro que eres evidentemente referencia absoluta ¿cómo ha cambiado el perfil el profesor de Escuela de Víjez en los últimos años? ¿qué se le exige más en estos momentos? ¿y cómo está decotizado también? es interesante ¿se puede vivir bien de esto? bueno yo a nivel de formación DJ como tal hace mucho tiempo que no hago nada o sea hago todo es producción mezcla de mastering negocio musical diseño de sonido audiovisuales o sea música para videojuegos etcétera está bien bien pagado no todo lo bien que se debería básicamente bueno por lo menos bajo mi consideración y tengo que decir que hay algunas escuelas que sí que que valoran también el trabajo del docente pero hay otras que no solo lo valoran sino que lo infravaloran ¿vale? yo no no es mi caso pero sí que bueno es el caso de compañeros que les han hecho ofertas bueno ridículas o sea absolutamente ridículas es justamente lo que estaba lo que estaba comentando el hecho de la cantidad de horas que tú necesitas para dar correctamente una hora o sea para yo formarte una hora necesito un montón de horas de formación un montón de preparación y esto creo que hay escuelas que no tienen en cuenta bueno hay otras que evidentemente sí y son las que valoran el trabajo del profesional yo para mí creo que faltan más profesionales dentro de la docencia pero también tengo que decir que hay que valer para enseñar o sea hay mucha gente que es muy buena en su trabajo pero no sabe transmitir ese conocimiento yo esto lo he visto en muchas ocasiones he tenido compañeros que han estado haciendo masterclass en alguna escuela en la que yo he estado son compañeros muy buenos pero no saben llegar al alumno no saben explicarle al alumno pues como como han hecho el trabajo que han hecho entonces creo que hacen falta más profesionales dentro de hay eh pero creo que hacen falta más profesionales dentro del mundo de la docencia y otro problema que veo es justamente lo que estáis comentando del compromiso la gente es muy poco comprometida no solo en nuestro sector o sea por defecto pasa que dentro de bueno pues del mundo de la música pues quizás somos un poco más alegres y creo que hay hace falta compromiso entonces entiendo que la gente que tiene compromiso es lo que decía Dani lo ficho yo llevo veintitantos años en la formación aparte de trabajar pues en el estudio y cuando giraba por ahí y tal pero al final es el compromiso si me comprometo a que voy a hacer un curso de tal fecha a tal fecha y voy a estar en estas horas pues tengo que cumplir lo que no puede ser el martes uy no que es que me he colgado el jueves uy es que ahora entro media hora más tarde no porque tú estás dando la cara por la escuela o sea ya no por ti sino por la escuela que es quien ha vendido ese curso o quien ha ofrecido ese curso a esa serie de estudiantes entonces al fin y al cabo no es aparte de ser tu cara es la del empresario que te está contratando y tienes que ser coherente con ello Edu Solera ¿qué más valoras a la hora de de contratar a un profesor para para tu academia? bien el perfil de nuestros profesores es un perfil buscamos un perfil profesional que esté en activo pero no obstante les hacemos bueno continuamente formación docente o sea lo que estaba comentando Julio estoy al 100% de acuerdo con él porque puede ser muy bueno y después no transmitir o sea un profesor tiene que tener paciencia y saber transmitir esa información esa comunicación para que el alumno llegue a entender el contenido disculpa Edu un apunte perdona que te corte viniendo al hilo de esto hay muchas ocasiones lo que se intenta es expresar cuanto sé y no expresar cuanto te puedo enseñar que es lo importante en la formación para mí lo importante en la formación es de qué manera te puedo ayudar a ti no de qué manera destaco yo o sea esa es una intención y creo que es uno de los problemas que a veces encontramos muy correcto justamente es lo que te estaba comentando la idea de que muchas veces en cursos básicos las primeras los primeros niveles lo importante a lo mejor el profesor no tiene una formación de 10 pero con teniendo el profesor una formación de 6 de 7 si consigue transmitir de una manera de 10 es el objetivo o sea a lo mejor en los niveles básicos no necesitas al más sabio sino al que mejor sepa transmitir la información que tú quieres hacer entonces desde la escuela trabajamos siempre preparamos una formación curricular muy detallada intentamos tener una agenda hombre que siempre es flexible tenemos que movernos pero que tanto el profesor como el alumno tenga una guía y sepa qué camino queremos llegar y a dónde queremos ir pero insisto lo que es el tema perfil docente nos gusta que sea un profesional que esté en activo porque a la vez que transmite la formación curricular también transmite sus vivencias de día a día el trabajo que cuesta trabajar con un con un empresario porque le dice qué música tiene que poner porque toda porque el empresario es el que manda el que dice qué atmósfera quiere en su local no el DJ que quiere pinchar la música que le gusta pues todos esos detalles son los que tiene que transmitir un docente no solamente esa programación esa parte docente sino esa experiencia del mundo profesional Rubén de Málaga fichar a un productor o a un DJ famoso de renombre nacional o internacional a modo de reclamo dentro de una escuela es algo que suele funcionar no lo sé porque no lo hemos hecho no sé la otra academia lo que hará o cómo lo irá pero pero mira yo tuve una una conversación justo a principio de inaugurar que si hablé con un jefe de estudio de una famosa academia de España también y decía que era una fórmula que no le gustaba nada porque realmente perjudicaba bastante a a la imagen de la escuela por lo que realmente esta persona quería vender de sí y tal entonces como ya han dicho otros compañeros se busca profesionalidad y se busca cercanía y poder entenderlo tener paciencia al alumno lo cual al final te lleva a saber enseñar entonces pues no sé exactamente esto de lo del renombre si al final se la cuenta tal es complicado la verdad otra más fácil Javi Javi Galeano vosotros en metro es que lo tenéis lo tenéis muy a mano evidentemente o sea es que tenéis los propios de la sala son los profesores de la escuela en algunos en muchos casos y de hecho yo vamos sé perfectamente que hay gente que llega y dice yo es que quiero aprender a pinchar como X directamente es lo que me gustaría siempre tiene su parte bonita el que en un momento dado puedan trabajar o puedan aprender con sus ídolos ¿no? ¿qué te parece? es que en esto realmente efectivamente hay gente que sabe comunicar hay gente que no hay gente que es buenísima pinchando pero luego efectivamente le cuesta no tiene ese punto en el saber comunicar qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo entonces es que esto es pues normal al final nos ha costado un poquito buscar ¿qué tenemos actualmente? tenemos a cuatro profes que son muy conocidos pero además es que son unas bestias pardas cada uno en lo suyo por ejemplo te puedo hablar de Carlos Sagraz que para mí será uno de los mejores DJs del país es espectacular el talento que tiene ese hombre cómo trabaja las máquinas te juega bien donde lo pongas ¿vale? si quieres jugar metiendo goles como si tiene que pararlos es vale para todo en cualquier género musical domina toda la tecnología es un enfermo de la música y por lo tanto siempre está constantemente actualizándose con esa inquietud de mejorar siempre sumando es lo que nosotros necesitamos entonces tenemos gente como Carlos Sagraz tenemos gente como Novak tenemos gente como Chumi DJ que es una leyenda del dance quien no conoce a Chumi de límite que es el que también ahora mismo está con nosotros tenemos a Anderson Rubia cada uno también bueno en lo suyo en su campo tenemos artistas que tocan dance gente que toca techno how gente que toca techno tenemos gente que toca comercial que viene de la radio o sea al final nos vamos apoyando unos en otros y así cubrimos muchos flancos y además cada uno pues defiende el suyo con mucha profesionalidad y además sobre todo con esa la clave el saber comunicar lo que tú quieres contarle a todo el mundo porque efectivamente yo puedo saber muchísimo de algo pero si no te lo transmito no estoy haciendo nada en la clase Rubén de Valencia vamos a ver si hubiera por ejemplo en primero imagínate que no tenemos ni idea de todo esto llega alguien y dice oye en primero de DJ que se enseña vamos a ponernos en ese caso hoy quiero ser DJ en primero DJ que se enseña sería casi una obligación que aprendieran en el primero de DJ a pinchar con vinilos y de ahí para arriba o no crees que es que es algo sustancial a la hora de convertirte en un DJ bueno yo tengo que decir que yo me ocupo más bien de la parte de producción y todo eso tengo un pasado 20 años también pinchando en inicia de otros sitios pero nosotros tenemos varios cursos diferenciamos un poquito empezamos por día de iniciación en el cual desde un QE desde un cuadrado un BPM el autosync todo esto de acuerdo que hay que pasar por ello pero yo creo que un poquito hay que iniciarse son las bases para saber lo que es saber manejar lo básico y a partir de ahí podemos ir ampliando conocimiento más avanzado por lo menos aquí la manera de trabajar es empezar desde abajo desde lo más sencillo desde un QE desde un cuadrar a ya fomentar mezclas un poco más creativas afinamiento de mezclas todo un poquito digamos en concordancia y progresivo Roy me imagino que como en todo pues hay escuelas que están dirigidas por gente más purista y por gente más abierta de mentalidad posiblemente por llamarlo de alguna manera ¿no? en vuestro caso este primero de DJ incluiría el tema de tocar vinilo y de oír el huevo frito y de hacer las cosas desde un comienzo posiblemente como debe ser pues nosotros nos adaptamos un poco a lo que quiere el alumno la gran mayoría de nuestros alumnos no tocan el vinilo la mayoría la gente joven pues ya van directamente pues sobre todo a pinchar con CDJs o controladoras el tema del vinilo si está bien yo como disc jockey pues he empezado con eso y creo que eso te da un bagaje que si sabes pinchar con vinilo luego pinchas con cualquier sistema pero creo que las nuevas tecnologías están para utilizarlas es como si a un carpintero le dices que tiene que lijar a mano a día de hoy creo que lo fundamental es la música lo otro es una herramienta y el arte de DJ creo que no es la herramienta sino es el arte de mezclar de saber escoger música conectar con el público entonces nosotros no nos consideramos una escuela purista y creemos que no es bueno tener esa mentalidad veo que está sintiendo Dani ahí con mucha está cabeceando Dani ¿qué opinas de esto? pues que le he dicho a la razón a Robin en este sentido o sea hay veces que hay que escuchar un poco los instintos ¿no? el vinilo es maravilloso pero ¿a quién no le va a gustar un vinilo de lo que estamos aquí? pero hay que ser realista si tú quieres enseñar a la gente y el enseñar va a implicar a la gente que aparte del curso que va a tener un gasto económico no olvidemos que todo esto tiene un gasto siempre no es igual que el chaval que tiene su ordenador digas mira con tu ordenador aparte de lo que estás haciendo siempre vas a poder trabajar y vas a poder pinchar y vas a poder hacer esto y lo otro que decir mira búscate dos técnis pero los SL1200MK2 porque si no no te valen luego cada vinilo resulta que la música que se edita solo el 1% de lo que te mola va a salir en vinilo luego búscate que esté fuerte porque el vinilo pesa un huevo y la caja que lo envuelve no te quiero ni contar entonces todo eso es maravilloso pero dentro de lo que es el nivel empresarial el nivel negocio quizá el nivel supervivencia de los que estamos aquí ahora mismo no es un volumen de alumnado suficiente como para mantener ninguna escuela que sea la guinda perfecto encima a todos los que sois presenciales está claro que al final el DJ que se quiera considerar DJ tiene que saber pinchar con vinilos y con todo lo demás pero también al final con vinilos con lo cual los que estéis en formaciones presenciales en Ibiza los que estéis con Metro todos los que estéis aquí abajo con Rubén no me quiero dejar a nadie vale Millenia todos que sepan vuestros alumnos que después estar tocando todos los CJ y todos los tractores que haya del mundo tendrán que acabar pasando las yemas por los Tecnis eso es mi recomendación porque si no uno se va a acostar sabiendo que no es DJ del todo la prueba del algodón nosotros lo hacemos en el avanzado y yo doy cursos de producción para que veáis que no soy sospechoso decir este tío quiere que se apunte a la gente a esos cursos y que se tira ahí 10 años no, no, no no doy cursos de DJ estos pasos están mis compañeros de verdad lo digo lo veo obligatorio al final de la película a los que dais cursos de producción también me imagino que estaréis hartos de la pregunta clásica de pues primer día que aparece alguien en la escuela y te dice oye yo quiero empezar un curso y cuando ya podré yo producir solo ¿qué tiempo se estima más o menos que puede tardar a alguien en manejarse las líneas de la producción de forma autónoma? no depende de nosotros es que eso hay alumnos que dices ¿este por qué viene aquí? si sabe ya si no te parece como empujarle un poquito una pluma y otros que dices Dios mío ya puedo darle a este clases que va a costar más no que vaya a ser imposible pero va a costar un poquito más y luego sobre todo la praxis aquí no hay más cera que la que arde si practicas más antes si practicas menos más tarde o nunca es mi experiencia Julio cuéntanos es totalmente aleatorio va en función básicamente de las actitudes del estudiante o sea hay gente que que tiene madera y gente que no entonces la gente que tiene madera es mucho más ágil o gente tal y como comentaba Dani que a lo mejor viene ya con una parte del recorrido hecho entonces es mucho más ágil hay gente también como dice Dani que dices bueno a ti las orejas te venían porque te venían o sea porque porque claro yo entiendo que hay cosas evidentemente una escuela de música o una escuela de producción estamos para pulir pero claro o sea tienes que oír o sea si no oyes es imposible entonces bueno siempre va a depender siempre va a depender del alumno que tengas y hay gente que absorbe más rápido la información y hay gente que pues le cuesta un poco más pero esa es la función del docente también intentar que al que le cuesta más pues pueda seguir el ritmo del resto también y también luego como antes comentaba Dani las horas de trabajo que les eche posteriormente cada uno en su casa a nivel de práctica etcétera etcétera talento y trabajo va unido siempre inexorable yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos empezado por esa parte por la pura práctica o sea no existía y si me permitís Julio también perdona que te interrumpa por decir también antes un poco a Rubén lo de estoy de acuerdo contigo por supuesto que tener un entorno acústico como este como el de Guinness es fantástico pero es que nos encontramos luego con que en la explicación es fantástico pero en la praxis de lo que hablamos resulta que cada uno está en su casa luego entonces primero nos toca hacer una función o sea las primeras clases online es cómo acondicionar acústicamente la sala donde da la clase para que eso tenga algún sentido musical luego o sea que estoy de acuerdo contigo pero esa misma calidad tenemos que contar con ella porque en su casa no tiene ese entorno acústico solamente quería decir eso también eso y también cuando te preguntan lo típico ¿qué me compro primero? si un teclado controlador si unos monitores de tal característica si acondiciono acústicamente si sonorizo o insonorizo o sonorizo la sala todos nuestros profesores decimos lo mismo lo primero que te tienes que comprar es una silla cómoda te vas a tirar muchas me hace mucha gracia me hace mucha gracia también cuando te dicen esto pasa o sea habrá pasado a todos continuamente estoy mirando estos monitores y estos monitores ¿cuáles me recomiendas? es que no soy en la tienda o sea yo tengo los míos y he probado los míos o sea yo tengo tres juegos de monitores ¿no? pero claro no los conozco todos no porque estoy pensando en comprarme estos auriculares o estos yo he probado estos yo que sé o sea no soy una marca o sea no soy una comparadora ¿no? no soy el rastreator de los equipos de audio pero evidentemente o sea lo que comenta Edu ¿no? el hecho de ¿qué me compro? intentas guiar pero claro tampoco lo conocemos absolutamente todo hay tantísimo producto hoy en día en el mercado que es complicado intentas guiar yo si no lo que hago siempre es intentar derivarlo a evidentemente a algún distribuidor a alguna tienda pues que les pueda que les pueda informar al respecto ¿no? pero bueno es divertido y los inicios siempre son divertidos edu es la clave para luego buscar altavoces edu me vas a decir que no pero ¿es caro este tipo de docencia? ¿es caro para el que accede a ella? es que lo siento por insistir mucho en que la escuela que tenemos que tener en Ibiza tal vez difiere un poquito de las vuestras que estáis en distintos puntos porque uno de los handicaps que yo tengo es que el alumno solo lo tengo durante dos semanas y durante dos semanas yo no le puedo decir que haga turnos o que haga cola para coger una Nexus 2000 o que durante las dos semanas va a estar tres horas nada más en esa máquina entonces a mí me implica desgraciadamente pues una inversión importante a nivel tecnológico y encima con algo que tiene una amortización a cinco años vista entonces pues es una formación que la tecnología como tal pues sí tiene un coste elevado aunque me remito a lo mismo el principal activo es el profesor en estos momentos las escuelas de DJ vuestras escuelas además evidentemente de la técnica lo que estamos hablando también por ejemplo ofrecen cursos paralelos que afectan al marketing digital al manejo de las redes sociales al diseño gráfico a cómo verse en comunicación a nivel de prensa por ejemplo ese 360 me parece muy interesante porque ofrece lo que es una paranómica general de lo que es la profesión entre comillas y sin comillas perdón pero por otro lado también creo que puede llegar a confundir a lo mejor al alumno ¿no? ¿cómo lo veis? Rubén de Managua cuéntame redes sociales etcétera el mar bueno pues yo creo que ya lo hacen antes de venir a la academia y ya están todos súper enredados con el tema este muchos tienen ya su nickname con DJ y tal o cual ¿no? así que que bueno no sé supongo que que es es bastante inherente ¿no? el mundo actual el que estén con las redes sociales que siempre intentan conocer etcétera y se confunden un poco quizás hay muchos postureos ¿verdad? que es algo que que se comenta muchísimo en este mundo pero también es necesario también tiene que uno saber abrirse un poquito dentro de las redes sociales para poder darse a conocer y tal quizás lo que no hay que hacer es demasiado ridículo como quizás hacen algunos o por lo del postureo ¿no? y tal mira lo que sí dentro de yo quería responder un par de cosas que se ha comentado antes aunque para hacerlo rápidamente yo preguntar con lo del coste yo creo que no sé otra academia pero haciendo siempre valoración de lo nuestro nuestros cursos vienen a costar una media de entre 10 y 12 euros la hora que es algo baratísimo sabiendo que además hacemos un grupo reducido es decir sabemos que un profesor de matemáticas que va a ir a tu casa con un bolidazo en la mano te va a cobrar 20 euros la hora entonces cobrar 10 o 12 euros la hora de formación en una sala como esta con tan pocos alumnos me parece baratísimo el coste si da muchas horas pues el coste se sube pero claro ¿cómo te voy a enseñar algo si no damos no damos horas ¿no? eso parece a mí el coste me parece bastante barato por lo que te he comentado de otra de las cosas que habéis comentado es con respecto a lo del DJ lo de la sincronización por volver rápidamente a eso nuestra filosofía es formar a DJs profesionales entonces creo que tiene que formarse mucho con la sincronización o sea sincronización sincronización y hacerlo muy muy bien y nosotros damos muchísimo vinilo al principio porque hoy en día está el SYNC y no tenemos nada en contra del SYNC por supuesto una herramienta maravillosa pero si te subes al escenario y el SYNC falla falla el cable no se le viene ¿qué hacer? entonces no creo que te puedas subir a un directo y saber y rezar porque el SYNC vaya bien eso creo que es imperdonable entonces el machaqueo con el SYNC a muerte y respecto a lo que comentaba antes también de lo de la plástica claro la formación presencial con lo de la acústica dice claro luego el alumno vuelve a su casa y no tiene esa acústica bueno pero por lo menos le hemos dado la oportunidad de que escuche lo que realmente tiene que ser es decir puedes entrar al aula y salir fuera del aula para ver lo que es la acústica pero si te quedas siempre en tu casa no lo puedes hablar no lo puedes entender no te puedo meter en ese concepto en la cabeza si no lo has visto así que bueno te he respondido ahí todo rápido que he podido a todas esas cosas muy bien Rubén Javi vosotros en Metro sí que tenéis este tipo de cursos un poco complementarios de lo que estamos hablando ¿verdad? pues redes sociales marketing digital también comunicación con la prensa etcétera ¿eso se podría considerar una especie como de extracurricular? quiero decir lo más importante es aprender a pinchar a producir y luego eso es un complemento ¿qué importancia le dais en ese sentido? mira nosotros tenemos dos líneas transversales una son los cursos profesionales los cursos profesionales son muy sencillos cuatro meses cuatro meses el de DJ y tres meses el de producción musical en cuatro meses aprendes a pinchar bien y aprendes también con vinilo o sea vinilo es una cosa bonita que la puedes disfrutar en ciertos momentos hay ciertos ciertas atmósferas imagínate yo que sé tienes que pinchar en un restaurante en una tienda de moda en una peluquería en una sala donde realmente admita trabajar con vinilo en ese formato en time code o en vinilo real como tú veas bueno pues es una cosa que es preciosa esa artesanía pura pero realmente la vida real va por otro sitio va por Pioneer va más por esa tendencia del CDJ 3000 y todo esto entonces enseñamos las tres disciplinas enseñamos CDJ enseñamos vinilo y enseñamos tractor en profundidad y luego todas las cosas que derivan de un DJ profesional eso son cuatro meses en producción musical tres meses y luego tenemos los fines de semana por las mañanas de nueve a quince horas cursos intensivos y ahí metemos muchas cosas que son interesantes por ejemplo el que no puede hacer un curso largo vaya a hacer un curso de tractor o hace un curso de iniciación a Pioneer o hace un curso de vinilo o hace el curso de creación de radio y podcast o en fin está siendo más eso que a lo mejor quizá el tema todavía de redes sociales diseño gráfico o algo de esto allí no lo hemos tocado porque no queremos mezclar demasiado pero sí es cierto que tenemos esa formación complementaria en base de intensivos para la gente que quiere quitarse esa espinita que por dinero o por tiempo tampoco puede acceder a la formación profesional Rubén de Milenia antes comentábamos el tema de coger a estrellas de DJing y de la producción como gancho para las academias hay otra cosa que también se emplea habitualmente que no es tan tan a nivel promo que son las masterclass que yo creo que es una cosa muy interesante y que es contar con determinados artistas para que tengan ese contacto personal físico o presencial online con vuestros alumnos ¿qué importancia le dais en Milenia a ese tipo de actividad? Bueno yo a nivel personal y como centro también estaremos todos de acuerdo que es un atractivo para llamar a nivel de marketing poner un productor famoso un DJ es un atractivo clarísimo es una reclamación para la gente otra cosa es que luego la gente asista y no aprenda nada eso es el background con el que vas a trabajar en el futuro no sirve de nada llamar a la gente si no le enseñas bien ¿de acuerdo? pero por supuesto que nosotros tenemos supongo que sabréis ya hemos trabajado gente como Edisde Tadeo Jotón Slating Koczycki Carlos Koczycki que es un gran amigo nuestro que ha trabajado con Lewis Favzi Oscar Mulero tenemos muchísimos formadores que además de ser conocidos y estar en activo que es muy importante saben enseñar porque como decía Julio y el resto de compañeros es muy importante no tener conocimientos tener conocimientos es importante pero saber transmitirlos porque tú puedes estar con una mitralladora las frecuencias pero la gente no va a enterarse de nada o querer transmitir tú lo que tú sabes es muy importante que la gente sepa transmitir y que tenga nuestra política un poquito nosotros siempre hemos apostado por el tema de si no lo haces no lo aprendes ¿por qué? tú puedes dar la chapa de una manera de decir un 1073 para distorsionar un 808 en cierto momento para trap es muy bueno ¿vale? ok un 1176 para las percusiones muy bien pero si ellos no practican y no lo hacen delante tuyo y les enseñas un campo de ratio perfecto un attack un release cómo pinchar perfectamente y hacerlo varias veces realmente todo eso por muchos apuntes que toma se esfuma entonces yo creo que es importante tener una cantera de gente rollo equipo de fútbol aunque quede un poco así mainstream pero una cantera de gente del equipo que realmente sepa lo que necesitan los chicos y las chicas y sepa llegar a ellos y luego una cantera de gente que vengan gente en activo gente profesional gente con nombre o no o con menos nombre pero que estén especializados en algo concretamente porque yo repito sé que soy muy pesado con esto pero es muy importante actualmente entender la especialización no sirve de nada llegar y decir yo sé de todo no me lo creo eso no funciona así tú puedes ser muy bueno tú puedes ser regular en muchas cosas pero tú puedes ser muy bueno en música urbana en tecno tenemos claro que siempre va a haber música de Troy Chicago House tecno va a ser siempre la masa madre que todo se mueva pero hay un montón de géneros que cada uno tiene sus particularidades y un chico por ejemplo que vaya a hacer trap si no le enseñas bien cómo mezclar un bombo y un bajo de trap como distorsionar nuestro 08 un 09 en tecno concretamente para ese género realmente le vas a dar conocimientos generales pero no lo que quiere para sonar así a nivel de mezcla y creativo entonces yo pienso que tiene que ser un baremo es un atractivo pero esa gente tiene que saber enseñar y luego tienes que tener docentes que sean muy buenos en lo suyo nosotros traemos estudiantes profesores como hemos dicho de la casa de ajenos que vienen a hacer su masterclass de una semana o dos semanas y enseñan su método de trabajo con sus herramientas sean híbridas sean digitales y cómo las aplican porque una persona con un 10-23 puede cualizar una voz totalmente diferente que otra y los dos resultados pueden ser buenos por ejemplo entonces cómo trabaja esa persona que ha hecho bueno su trabajo consejos personales de cómo trabajar workflow muy importante lo que nosotros le podemos dar a un chaval o una chavala que empieza a trabajar es flujo de trabajo eso ayuda muchísimo a una persona que quiere conseguirlo independientemente de que tenga mucha materia de que pueda conseguirlo los atajos la manera de cortar el paso entre tengo una idea y hago realidad eso quita mucho muchas horas y desespera mucho a las personas que empiezan a producir como yo cuando empezaba pues todo eso digamos que son cosas que puedes mejorar con cada profesor que es especialista en algo en un género concreto tanto de DJ como profesorado y eso así que resumiendo un poquito sí que creo que es positivo traer gente conocida creo que puede ser positivo traer gente conocida para que dé su enfoque su punto de pluma en por qué les ha hecho conocidos a ellos cómo trabajan que enseñen bien y personas que estén un poquito más digamos en el campo trabajando activamente fuerte que también enseñen muy bien yo creo que es un convenio de todo tema de redes sociales lo que hablábamos y todo eso nosotros en los cursos de DJ sí que tenemos y de producción también una pequeña implementación con eso porque yo creo que tampoco tenemos que cerrarnos a esto de esta manera o de otra tenemos que dar a la gente lo que necesita eso es lo que queremos nosotros entonces no podemos engañarnos que el tema de las redes sociales etc llamémosle postureo como queramos es un valor en alza funciona muy bien todos sabemos que hay artistas que ni siquiera trabajan y gracias a eso cotizan entonces nos parezca bien nos parezca mal una parte del trabajo de un productor de DJ es saber venderse porque si no sabes venderte hoy en día no llegas a ninguna parte quiero decir si tú quieres dedicarte a pinchar a producir y nadie te conoce no pinchas en sitios no llegas a acceder a los lugares es muy difícil que tú puedas evolucionar ¿cómo puedes acceder a ello? ¿de qué manera? si no te conoce nadie estás en un pueblo pues esto es importante también con esto no quiero decir entenderme que eso tiene que ser todo lo importante y que tenemos que subir cada espagueti que te comes a la red cada cosa que hagas ¿de acuerdo? pero saber cómo usarlas de manera inteligente cómo acceder cómo llegar a los propietarios a los managers todo esto cómo verte en las redes bajo mi punto de vista es importante un consejo que damos a los alumnos es lo típico dentro del intrusismo del mundo DJ trabajar gratis en muchos sitios nosotros insistimos muchísimo en que eso está por nuestra parte lo que queremos transmitir es que bajo ningún concepto bajo un pero sí con una excepción entonces siempre ponemos el mismo ejemplo es si a ti te van a llamar a un sitio que realmente ese sitio tenga un renombre importante que tenga un marketing que por sí solo ya llame la atención no es que vayas a pinchar gratis porque estás empezando y quieres promocionar es que pagues medios de comunicación que te graben a efectos de un fotógrafo grabarte tus propios contenidos para que de eso después lo puedas vender en redes o sea que no es que pinche gratis sino que te va a costar dinero que pinchar en ese sitio que un renombre lo insistimos muchísimo el pinchar gratis se tiene que acabar ese intrusismo esa que esa falta de valor a esta profesión tenemos que empezar a transmitirlo a los alumnos para que se rompa esa línea que está actualmente funcionando Ibiza es como siempre lo comparo con Los Ángeles Los Ángeles está lleno de actores con Hollywood pues Ibiza está lleno de camareros que son DJs y entonces pues romper esa línea por favor os lo pido que intentar ir con la misma línea si obviamente te ofrecen vas a pinchar en café del mar pues un día puntualmente hazlo pero encima invierte en tu promoción contrata un cámara contrata un fotógrafo y que te saque un contenido de calidad Yo le he preguntado otra cosa a Roy perdón Javi adelante Es que me voy a ir ya como te dije que tengo una reunión pero sí que es cierto que dentro del mismo curso que os he dicho antes profesional ahí nosotros incluimos por supuesto el marketing de los DJs creo que es una cosa súper importante si puedes tener el mejor producto del mundo pero si no sabes venderlo no tienes nada entonces es una parte importante luego posteriormente que tú seas buen DJ que sepas expresar todo ese arte pero tienes que saber cómo funciona la industria cómo verte dentro de ella y cómo darte visualización entonces que eso también por supuesto consideramos que es importante nada ese apunte y que ha sido un placer estar aquí con vosotros pero yo me tengo que ir Muchas gracias por tu presencia Javi un saludo para todos larga vida a Metro Dance School Javier estamos en contacto hasta pronto Roy ha sacado antes iba a preguntar otra cosa pero ha sacado antes una palabra maravillosa que tenía aquí apuntada antes nuestro amigo Edu que son los valores qué bonita palabra cómo se inculcan cómo se transmiten los valores de pinchar y de producir a estas nuevas generaciones que a lo mejor vienen evidentemente con otros motivos con otros objetivos y cómo esos valores pues un poco intrínsecos a esta profesión lo que hemos nosotros mamado durante tantos años cómo nos podemos transmitir de forma también actualizada que no suenen a rancio cuéntame cómo lo hacéis en Francine Project que eso es un proyecto con mucho valor y con muchos valores pues primero creyendo en esos valores porque la teoría siempre está muy bien pero luego llevarla a la práctica creo que es algo que falta mucho hoy en día nosotros hemos tenido clara nuestra filosofía romántica que nosotros llamamos romántica y creo que al final también la gente que se acerca a nosotros es porque comparte comparte mucho esa visión de ver la música y el negocio respecto a lo que se hablaba de cobrar y no cobrar nosotros aquí como una ciudad pequeña nosotros nos sentimos que estamos en un nivel muchísimo más bajo ahora escuchando respecto al resto de escuelas a vuestras escuelas Coruña es una ciudad muy pequeña es un pueblo grande comparado con una ciudad entonces nosotros el problema que nos encontramos aquí es que está todo por hacer por un lado es un problema pero por otro para nosotros es una gran ventaja que hay un mundo de oportunidades de cosas por hacer entonces nosotros aquí vemos fundamental trabajar mucho la base cosas súper básicas que para la gran mayoría de la gente debería ser normal aquí aún no ha llegado estamos en como muy separados de la civilización y nuestros valores nosotros con Fantine hemos tenido claro desde el principio que lo que nosotros nos ha costado aprender a base de leches y de perder dinero y ensayo-error pues nuestra filosofía ha sido siempre compartir esos conocimientos como decía antes lo de hacer piña y transmitir y remar todos en una misma dirección al final estamos todos en el mismo barco de DJs productores profesores instituciones gente que se dedica al marketing digital fotógrafos al final trabajamos todos en lo mismo y vemos fundamental hacer esa piña colaborar con gente afín a nuestra a nuestra visión del mundo de la música y entre todos porque si no hacemos entre todos esto no avanza y sobre todo intentar hacer piña entre toda la gente vinculada a la música desde el artista hasta las instituciones y trabajar un poco desde fancine como dijiste somos un proyecto bastante amplio y cada vez más y transmitir unos valores que creemos que al final todo el mundo mucha gente los comparte por no decir la gran mayoría de la gente por todo el mundo tiene una visión muy romántica al final la música es una pasión y habrá gente que sí que lo hace solo por el momento de fama pero al final la mayoría de la gente que aguanta en esto porque esto es una carrera a larga distancia son muchos años de trabajo y mucha gente muy poca gente que triunfe a corto plazo esto es una larga carrera y o te gusta o es tu pasión o si no te vas a ir quedando en el camino al final los que quedamos en esto son gente que tenemos una visión de pasión por la música y al final todos nos vamos uniendo Dani hay muchas formas de promoción perdón Rubén no no es que me ha saltado el móvil aquí y he pedido perdón Dani te comentaba que evidentemente hay muchas formas de promocionar una escuela de darle visibilidad a través de la prensa a los medios de redes sociales pero yo creo que la mejor publicidad para una escuela de DJs es que tú vayas a ver a un DJ o a un tío produciendo y digas jo macho que auténtica pasada yo quiero llegar a pinchar o producir como él y incluso le puedas preguntar dónde ha ido quién le ha enseñado qué técnicas tal 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 de alguna manera a vuestros alumnos les pedís que que os recomienden de alguna forma cuando llega gente nueva que en un momento dado se queda un poco alucinando del resultado de vuestras de vuestras enseñanzas mira pues te puedo contar que Movis School históricamente hemos sido bastante malos en lo que es exactamente lo que estás hablando al ser músicos al ser artistas hay veces que las movidas empresariales de promoción etcétera de otros especialistas como que entre que nos dan pereza pasamos un poco y no somos todos lo eficientes que deberíamos ser la suerte que ha tenido Movis School es por un lado el taco de vinilos que tengo editados de ex alumnos bueno de ex no de alumnos y de amigos que eso cada uno con dedicatoria especial que eso es lo más bonito que puedes tener y el si te puedo decir que el 90% de la gente que lleva viniendo a Movis School de hace 20 años es por el boca a boca entonces ¿qué quieres que te diga? pues que estoy súper agradecido a la gente que ha pasado por aquí que algún día me haré un curso de marketing lo prometo para saber venderme mejor pero que de momento vamos estoy súper agradecido a toda la gente que ha pasado por aquí porque de verdad son gente maravillosa que están agradecidos que luego nos recomiendan entonces pues ¿qué quieres que te diga Fernan? yo soy malísimo promocionándome y agradecidísimo con la gente que ha pasado por aquí no puedo decir otra cosa en ese sentido Julio a ti te buscan porque quieren tu sonido o sea evidentemente o sea aquí van a por ti de cabeza entonces entonces me gustaría me gustaría saber de qué manera de qué manera bueno no sé porque evidentemente tus técnicas tu conocimiento tu sapiencia es diferente a la de muchos otros profesores de producción o qué haces en producciones pero me gustaría saber ese límite diferenciador hasta qué momento es importante bueno yo creo que la diferencia está en los conocimientos o sea los conocimientos creo que los puede tener cualquiera yo tengo compañeros de profesión que tienen conocimientos que multiplican los míos con diferencia pero creo que el punto diferencial es lo que estabais comentando antes lo que comentamos antes es la seriedad la empatía con los alumnos y saber transmitir esos conocimientos porque yo puedo saber seguramente muchísimo menos que muchos otros compañeros pero y en ocasiones me pasa le digo a los alumnos lo entendéis no pues busco otra manera de explicarlo lo entendéis todavía queda un reducto que no pues busco otra hasta hasta que llego a las manzanas y a las peras vale entonces algo que comentabais también antes sobre las masterclass yo por ejemplo cuando si por ejemplo voy a Musiluz y voy a Málaga no conozco el grupo que tiene en Málaga lo primero que hago es preguntarle qué tipo de grupo tiene ¿por qué? porque yo aquí sabré si tengo que ir a este nivel o tengo que ir a este nivel por lo que explicabais antes si yo me pongo a explicar que si la frecuencia de muestre o que si pues claro depende en qué nivel estés le estás hablando absolutamente en chino entonces tienes que adaptar también tu tu clase o tu tu formato al tipo de público que tienes delante gran problema que por ejemplo yo tal y como comentabais pues quizás a veces te llaman como reclamo o como una persona pues lo que tú dices que quiere tu sonido y el problema que hay en este tipo de clases sobre todo para mí que soy el formador es que el público que tengo delante no es un público definido sino que es un público indefinido y tengo público de distintos niveles entonces ¿qué sucede? que depende cómo aborde las clases o pues no he aprendido nada o no he entendido nada entonces claro tienes que y yo sí que intento interactuar mucho con los alumnos preguntándoles entonces de esta manera también veo qué es lo que están cogiendo y qué es lo que no están cogiendo creo que esa es la diferencia un poco Edu igual igual que las escuelas han ido evolucionando con la tecnología y han ido mejorando todos los aspectos le publico también me imagino que el alumnado también es evolucionando y cada vez será más exigente y eso os obliga a una actualización feroz tenéis que estar súper a la última para ofrecerle a la última también a vuestro a vuestro personal ¿cómo lo hacéis vosotros en vuestra academia? técnicamente hablando pues es bueno al fin y al cabo pues es invirtiendo en tecnología pero esa tecnología siempre siempre tiene que estar detrás un profesional que sepa llevarlo bien después tenemos el valor añadido que cuando van y los metemos en una main room de destino pues tiene que encontrarse el mismo material con el que han estado trabajando entonces para mí implica todavía más más hándicap que tengo que tener lo último lo último para estar ahí el perfil del alumno que la escuela tiene es es muy muy diferente tenemos al alumno de 25 años con pasión con muchas ganas que hace un esfuerzo tremendo para poder estar 15 días en Ibiza costearse una estancia de 15 días en Ibiza pues ya podéis imaginar que en temporada pues es un poco complicado y después tenemos el perfil de una persona de 45 o 55 años con que ya son profesionales de otros sectores arquitectos abogados médicos que han tenido esa espinilla esta espinita perdón de querer ser músicos y que los shotoman como algo que les gusta real y entonces pues bueno pues añadiendo esa diferencia de edad de gente de 20 25 con gente de 50 55 añadiendo el tema de las distintas nacionalidades hacemos cursos donde hacemos clases de 10 alumnos pero bueno en total son 20 alumnos mientras que 10 están haciendo producción otros 10 están haciendo interpretación DJ pero después los juntamos a todos en el salón de actos y eso parece el salón de la ONU porque tú ves a un coreano hablando con alguien de Brasil con alguien de Italia y todos hablando el mismo idioma que es la música y es espectacular créeme que insisto me encantaría estáis invitados todos a que vengáis un día a Ibiza y que veáis cómo trabajamos y qué es lo que hacemos y realmente insisto más que la tecnología que sí que para mí es un handicap es crear esa atmósfera para que la gente se divierta o sea que a lo mejor en vuestro caso tienen que tener un proyecto un año vista dos años vista de conseguir unos objetivos yo debo conseguir 15 días disfruten de la música y se lleven una sensación de que quiero más y proporcionar clientes a vosotros yo estoy en los 45 bueno apunto a ese de los médicos los abogados buena pinta en Ibiza 15 días no se tiene que estar nada mal yo grupo dos incluidos playboys italianos también podéis bueno se nos echa el tiempo encima en estos últimos ratitos y me gustaría pues mirar al futuro y me gustaría que cada uno de vosotros un poco de despedida pues hablará de cómo ve el sector una vez ya que parece como antes decía Julio que estamos empezando a ver un poquito luz al final del túnel y bueno pues exactamente hablar un poquito del futuro de vuestras escuelas empezamos por Rubén de Musiluz el futuro bueno te alegra sacar a hombre me has pillado cansadete hoy perdón no lo que pasa estoy pensando bastante mira yo creo que preguntas chungas a Rubén le han tocado preguntas chungas que no veas el futuro que no sabes no veas quien me iba a decir cuando empezó el año pasado con la de cosas que esperábamos para el 2020 lo que me iba a tocar o sea si tú me llegas a hacer esa pregunta en febrero del 2020 que esperas para el futuro bueno pues eso respecto a ahora que ya sabemos cómo está la situación pues mira me recuerda un poco que cuando inauguramos poco después nos encontramos con esa gran crisis inmobiliaria que afectó tanto y fue tan durísima así que fue además del comienzo una crisis en todo el mundo gordísima y eso nos hizo arrancar muchísimo más tarde ¿cómo sobrevivimos? pues supongo que como pues eso con trabajo con constancia dedicación imaginación y calidad y todo no sé así que el futuro es exactamente igual es verdad nuestro alumnado ha bajado evidentemente porque tenemos muchísimos alumnados esto no sé si lo hace en otra academia nosotros hace ya ¿cuánto? 12, 13 años que empezamos a ofrecer alojamiento gratuito con los cursos que no sé si lo hace en ninguna otra academia y fue una cosa muy innovadora precisamente porque teníamos que empezar a pensar en la situación que estamos cómo podemos salir de esto cómo podemos empezar a tener mal entonces quiero decir con esto nuestro gran porcentaje de alumnado es de fuera de Málaga de todo nuestro alumnado pues dado que tenemos esa facilidad mucha gente es de fuera de Málaga muchos alumnos como con estas limitaciones estas restricciones es imposible moverse pues nuestro nuestro cliente la baja muchísimo a partir de que esto se vuelva a abrir entendemos que esta calidad y estas cosas que ofrecemos volverán a conocerse creo que muchísima gente tendrá ahora ganas de formación presencial y si además es un sitio no es Ibiza ya lo sé pero bueno Málaga Málaga no se está mal pero que Málaga se está muy bien así que que yo creo que con todo eso que tenemos por ofrecer el futuro espero que sea bueno pero como venga otra de estas imagínate en fin creo que es bueno creo que es positivo al final te hemos arrancado una media sonrisa Rubén ¿has visto? Rubén de Milenia Valencia cuéntanos el futuro el futuro ya está aquí bueno yo tengo que decir sin ánimo de parecer arrogante que hemos trabajado durísimo o sea yo mismo en la época de la pandemia trabajando desde casa o sea no os imagináis o sea trabajando durísimo para vender formación para saber cómo mejorar cómo poder seguir en esto ¿no? como todo el resto de compañeros que estamos este año con todo el trabajo y la suerte que hemos tenido no nos ha ido tan mal como esperábamos porque tenemos todos los cursos llenos hemos subido dos meses más en el curso anual o sea que si va como este año firmamos todos somos un equipo de trabajo de siete personas todos hemos trabajado en la industria en la noche música entonces todos remamos a una somos un centro muy grande etc entonces podemos llegar a todo eso yo personalmente y a nivel como centro yo creo que el futuro va a ser más o menos una parte presencial muy muy fuerte porque al final la música como estamos todos de acuerdo es una parte presencial muy importante en DJ y en tal y va a haber una rama en la cual el online siempre va a estar ahí y va a crecer para gente que por tema de recursos o por tema de movilidad no puede llegar y vamos a ver cada vez más estilos muy segregados de electrónica en los cuales se va a necesitar un especialista para ese género y la gente no va a demandar todo sino una parte de ello no todo el mundo quiere aprender todo aquí tenemos desde el curso de producción de música electrónica anual profesional hasta uno de grabación de ingeniería damos un poquito de lo que se necesita pero es muy posible que en el futuro bajo mi punto de vista el tema de coger una parte de la formación concretamente para lo que yo quiero es un poco por donde va a ir todo decir vale yo ya he hecho un curso de producción o de grabación ya tengo todos los básicos pero yo quiero especializarme muchísimo de algo concreto y quiero estar unos meses en esto entonces yo creo que puedo ir un poquito por ahí el tema de un poquito un género concreto especializarte en algo ya mezclar o masterizar o un sonido abarcar ese panorama ser muy bueno en algo por así decir perspectivas para Roy y para Fanzine Project desde la Coruña pues la verdad que somos positivos por naturaleza y la verdad que creemos que van a venir unos buenos tiempos creo que en España que le toca a España una buena época creo que están cambiando las cosas charlas como estas demuestran que empieza a haber piña entre nosotros empezamos un poco a trabajar y a creérnoslo empieza a haber gracias a la música urbana se empieza a ver mucho el producto español fuera de aquí se empieza a valorar y creo que viene una época muy positiva para España y en concreto para nosotros en Coruña estamos seguros de que va a salir gente muy potente de aquí estamos viendo que empieza a haber gente una efervescencia muy potente aquí en España en general gracias Fernando por esta charla creemos que es fundamental este tipo de cosas de empezar entre todos nosotros a hacer piña conocernos empezar a trabajar todos en un mismo como un mismo rumbo para empezar a poner en valor nuestro producto somos muy buenos compradores de lo de fuera pero nos vendemos fatal y creemos que es fundamental empezar a cambiar esta actitud que tenemos aquí en España o sea que solo puedo daros las gracias y un placer poder compartir con vosotros y aprender de vuestra experiencia muchas gracias a ti Roy por supuesto Dani a ver cuéntame como lo ves como ves el mañana el mañana a corto a medio y a largo plazo todos a corto plazo verano chicos mal muy mal este verano la gente no se gasta un euro en formación porque quieren salir entonces coger aire excepto quizá lo mejor en Málaga y en Ibiza que tenéis a ese punto de la ciudad en sí entonces de aquí voy a hacer un pequeño recorrido lo primero que quiero hacer antes de hablar del futuro que para mí es ilusionante esperanzador maravilloso positivo como siempre porque si no es así mi vida se hunde entonces yo quiero que eso sea así con lo cual va a ser así entonces la ilusión me la pongo yo la esperanza me la pongo yo y eso intento transmitirlo porque todo se va sumando y todo se va contagiando lo bueno y lo malo y si es de Madrid saco un positivo que llega a la gente de Milenia y sus especializaciones fuerte el aplauso de verdad como lo estoy escurrando en Valencia chicos a Rubén y su cuidado por el sonido que se ve que está ahí con sus paneles con todo con su espacio que se haga un huevo ahí para tener un aula para sus alumnos maravillosa Roy tío los galegos si es que os quiero los galegos es un fenómeno vais contra la corriente luchando contra todo me encanta que contéis con la música urbana dentro del talibanismo que a veces encontramos en la electrónica que no es bueno que no es bueno entonces si no era buena Roy pues el trabajo que estáis haciendo exacto se hace con ordenadores se hace con altavoces son los mismos procesadores entonces enhorabuena mi apoyo desde Madrid incondicional Edu tío joder tus instalaciones Ibiza de verdad yo me quería apuntar a un curso de DJ de los tuyos y pasar 15 días allí bailando con italianos y con todo el mundo fantásticamente porque aparte sé que allí hay un ambiente extraordinario lo sé de buena tinta lo sé y a mi amigo mercenario Julio Navas que es un fenómeno mercenario de la música capaz de todo que te van a imitar muchos que van a intentar buscar tu sonido pero que no lo van a encontrar porque llevas aquí dentro tu sonido y eso es imposible de imitar y por último a Fernando en nombre de vicios quiero dar las gracias yo creo que no somos conscientes de lo que estamos viendo aquí que son los Madrid Music Days esto es importantísimo que se esté celebrando que gracias a gracias a la pandemia se haya podido celebrar online ha permitido que gente que de otra manera igual ni nos habríamos conocido ni habíamos podido coincidir estemos aquí en una reunión de amigos con proyectos comunes con ilusiones comunes y que no nos veamos como competencia que nos veamos como la gran familia que está en vicios en esta parte la parte de la docencia y que vicios está acogiendo a toda la industria discográfica a todo el sector y que de aquí va mi enhorabuena y mi agradecimiento al medio de verdad gracias a Fernando en nombre de todo el equipo de vicios que hay detrás muchísima gente y es lo único que puedo decir futuro es para lanzador y es ilusionante con dinero o sin dinero ya veremos pero eso lo de menos eso lo de menos muchísimas gracias Dani vamos a seguir la ronda y ahora te contesto bueno pues justo antes de comenzar esta charla comentábamos entre nosotros el hecho de que parece que se está animando la cosa dentro del sector musical lo cual evidentemente pues es es de agradecer llevamos un año un año y poco fatal o sea nefasto yo tengo que decir que tengo varios compañeros que ya han dejado la profesión lo cual pues me duele muchísimo quiero pensar que todo esto va a empezar a moverse en todos los niveles evidentemente bueno todos sabemos que los ingresos más importantes de la música son de los directos en los últimos años por lo cual si no hay directos pues sigue habiendo ingresos pero son mucho más pequeños entonces al fin y al cabo el directo es el que está moviendo toda la industria mueve por ejemplo que yo produzca a un artista que yo mezcle a otro entonces bueno esto pues entiendo y espero que en breve ya va a quedar solucionado y todo va a empezar a rodar hay muchísimas ganas de salir hay muchísimas ganas de pasarlo bien aparte vivimos en un país que es España que nos gusta o sea nos gusta nos gusta el cachondeo bastante entonces yo quiero ser positivo también el apunte que hacía Roy yo por ejemplo yo soy un artista bueno Dani decía que soy un mercenario yo hago hago muchas cosas no bueno con el cariño del cariño total yo hago muchas cosas hago muchas cosas y mezclo también muchos productos de distintos artistas pero quizás soy más conocido por mi faceta como artista como electrónica tengo que decir que y tal como apuntaba Roy creo que actualmente se está dando en España un fenómeno de sonido urbano muy 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 exportable al mundo yo soy absoluto fan de Rosalía y el guincho que es su productor de Tangana y Cristian Aliz que es su productor o sea me encantan sus productos yo hay mucha gente me dice pero escuchas eso no lo escucho lo disfruto como un niño con zapatos nuevos creo que dentro de la electrónica también hay artistas espectaculares hay gente que está haciendo las cosas durante muchos años muy bien compañeros conocéis por ejemplo David Penn David Penn es un artista que lleva también un montón de años es de mi quinta es un tío que está en la cresta de la ola o sea es un tío que es referente para cualquier artista de house a nivel internacional yo hace poco estaba haciendo una producción para un artista para ultra y me decía pero conoces a David Penn y yo sí sí hablo con él bastante a menudo y como diciendo no me lo puedo creer entonces tenemos creo que en España hay mucho valor hay mucho talento y por desgracia poca ayuda de las instituciones pero también siempre nos hemos sabido buscar muy bien las habichuelas y lo vamos a seguir haciendo entonces quiero ser positivo que aunque nos pongan trabas que nos han puesto vamos a saber saltarlas y vamos a si nos ponen 3 metros vamos a saltar 5 entonces quiero ser positivo y espero que todo vaya muy bien Edu a modo de despedida habla habla del mañana y del presente y del pasado lo que te dera bueno yo firmo por tener una evolución como hemos tenido hasta ahora obviamente quitando esta parada que hemos tenido obligatoria en una evolución en nuestras asignaturas que es composición digital producción e interpretación DJ y queremos abrir un poquito más el abanico y nos vamos también en el mundo de las artes escénicas el tema del performance las visuales aunque Dani me meta mucho miedo con ello y soy muy optimista en intentar que esto va a ir a mejor somos un país alegre y que seguro que lo vamos a conseguir y rompiendo un poquito lo que hablamos del tema del purismo me gustaría que a ver si entre todos pudiéramos siempre hablábamos que el mundo clásico es muy purista y creo que nosotros estamos por encima de ellos con el tema de los vinilos con el tema del reggaetón el tema de muchos géneros musicales y creo que hay que romper esos esos prejuicios y tener un enfoque que creo que la fusión es buena bueno yo creo que cogiendo lo que dice Edu y antes de despedirnos la música electrónica es libertad siempre y apertura de miras y evolución y progreso aquí no hay sitio para los cabezas cuadradas con lo cual yo creo que tenemos asegurado un futuro halagüeño para el sector para el estilo para la electrónica para todo bueno las gracias os las damos nosotros desde Vicius en mi nombre por supuesto que lujazo que gustazo habréis tenido hoy a todos vosotros esta super league de escuelas de DJs nacionales y fundamentalmente yo destacaría una cosa además de todo lo que nos habéis contado todo lo que hemos aprendido que yo he aprendido mucho hoy con vosotros destacar que lo habláis con una pasión y lo habláis con un amor por la música que os delata o sea y contra esto no va a poder nada ni pandemia ni distopías ni historia hemos llegado a este punto vivos hemos llegado a este punto con esta actitud que nos caracteriza a este sector y yo creo que el futuro va a ser va a ser alagüe y optimista muchísimas gracias de corazón a todos y a los lectores y al público de Vicius os emplazamos a una siguiente cita que será en breve en Madrid Music Days organizada Publicios Magazine muchas gracias a todos y buenas tardes amigos gracias gracias a todos saludos a todos gracias gracias